Diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó, yo lo mi amo que pasaba y dijo que diablo pasó. El diablo nunca ha rotado y por favor ya sabía, a lo mejor fue la diablo, la diablo de mi mujer. La diablo que estaba oyendo, que fue el grito, yo no fui no vestido, porque diablo siempre me echó el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo pananero y borrachinque, no para ellos, invierno, si no siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo pananero y borrachinque, no para ellos, invierno, si no siempre por ahí. La diablo Ya le piso da con ayeso al diablo y le dolió, pegando a la barra y dos minutos más para que sigo yo. En otra forma sin fuerza le perotale, un peño que la diabla cae y el mismo del diablo se cayó. Entonces con fuerza sin fuerza le perotale, un peño que la diabla cae y el mismo del diablo se cayó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!